Lo que pasa es que, como te digo, venimos con una idea, con un planeamiento y un error de nosotros mismos. Se trae abajo todo el planeamiento de esa semana que teníamos, el sistema táctico que venía a jugar el equipo, la idea que traía, se rompió en cinco minutos y eso es un balde de agua fría para el equipo. Después de ahí, pienso yo que cuesta mucho recuperarse, la Liga es un equipo que tiene mucha posición de balón y pues eso cuesta a nosotros los equipos que venimos a jugar aquí. ¿Les sorprendió la velocidad que aplicó la Liga Deportiva de la Juelense, sobre todo en la primera parte? Sí, yo creo que sí. Ellos tienen jugadores muy rápidos. Pienso yo que eso no lo supimos manejar en la zona defensiva. Como te digo, fueron errores muy marcados, muy pronunciados, que al Egua lo notamos todos. Y eso, como te digo, vino a desestabilizar lo que nosotros veníamos a proponer dentro del terreno de juego. ¿Qué hacer para que esta derrota no les afecte en lo anímico? Tomando en cuenta que venían haciendo hasta ahora un buen papel en el torneo, venían invictos, llegaron aquí invictos. Entonces, ¿qué hacer para que no les afecte? Yo creo que no hay que pensar mucho y ya hay que estar pensando en el partido que viene. Es el miércoles y hay que ganarlo. Hay que ganarlo en nuestra casa, hay que darnos a valer allá para poder recuperarnos, seguir sumando en la tabla y seguir peleando las posiciones de clasificación. Argenis, el grupo siempre ha estado tanto alejado del tema de prensa y demás. Esta semana fue un poco atípica para ustedes. ¿Cómo la tomaron? El tema de la llegada de nuevos accionistas al equipo y evidentemente la situación de salud del técnico también, que se dio a finales de semana. Sí, sí, por ahí fue una semana un poco atípica, como lo decís vos. Tenemos un poco de desconcentración, de incertidumbre en lo que se viene, en lo que puede pasar. Pero yo creo que no es excusa también, ¿verdad? No es excusa. Nosotros veníamos haciendo las cosas bien hasta hoy que caímos. Y bueno, eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Para muchos en el club. Y tratar de tomarlo lo bueno y dejarlo malo a un lado. Y como te digo, enfrentar ahora el partido que viene, que es muy importante para nosotros si queremos aspirar a estar ahí en la zona de clasificación. Última consulta. Margenis, habló usted de incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre que tienen? ¿Qué les han hablado al interno del club sobre la llegada de los mexicanos? Porque, bueno, se han dado otros casos en otros equipos, ¿verdad? Supongo que va por ahí un poco los que ustedes sienten en estos momentos. Sí, la cosa es que no se puede enterar primero la gente de afuera y los de adentro no, ¿verdad? Yo creo que por ahí esa fue la incertidumbre que hubo de que sí era cierto que iban a llegar unos empresarios y de que sí que no, de un montón de cosas que se especulaban y tal vez nosotros no las sabíamos. Después de que salió en la prensa, entonces la supimos. Entonces son cosas que yo pienso que se debe manejar primero en el interno y después a las afueras del club. Pero bueno, como te digo, eso no son excusas. Perdimos hoy un partido que teníamos que sumar y bueno, ahora pensar en el próximo. Muchísimas gracias.